Vamos contigo, Gerardo, y esos 30 proyectos con los que van a obsequiar el trabajo de sanitarios y otras profesiones esenciales. Ya estás dentro del estudio, ¿no? Pues sí, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Hemos cambiado la Plaza de Santa María de Aranda por estos estudios de ArquiPlus y hoy convertidos también en los estudios de Alexandro de Illao, que le tengo aquí. Sí, Alexandro, buenas tardes o buenas, ¿cómo se dice? Chao, bienvenido a casa, en el estudio. Es como un cappuccino deliciososo. Alexandro, muy arandino no eres, ¿no? No, no, la verdad es que muy arandino no soy. Estoy aquí, como muchos italianos, por amor, ¿vale? Por amor a mi mujer y por amor al vino. Hemos estado trabajando en Chile, en Italia y ahora en Madrid y ahora estamos aquí afincados en la Ronda de Duero. Muy José, muy como el señor Iglesias, ¿no? Pues sí, dando buena. Julio, Julio. Digo Julio, no el otro. Correcto. El famoso Julio. Dando vueltas, dando vueltas por trabajo, por donde sea. Bueno, y tengo aquí también a Miguel Ángel, que es de ArquiPlus. Miguel Ángel, tú además trabajas no solo en Aranda, sino también en parte de la comunidad, ¿no? Sí, tenemos otras dos oficinas, una en Soria y otra en Ronda de Duero. Bueno, atención, porque yo creo que es una bonita iniciativa. Bueno, de hecho, por eso estamos aquí. ¿Cómo se os ocurre, vamos a decir, regalar 30 anteproyectos para construir a alguien la casa de sus sueños? Y cómo un día decidís, bueno, pues cómo poder devolver un poquito a toda esta sociedad, ¿no? A toda la gente que ha colaborado mucho, ha ayudado a estar en el pie del cañón con el coronavirus. Claro, cada uno tiene lo que tiene, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos ha afectado también más o menos de cerca, porque, bueno, hemos tenido casos muy cercanos. Y además ver lo que ha pasado, pues digamos que nos ha afectado un poco la sensibilidad. Entonces, hemos estado pensando, como Miguel Ángel, ¿qué podemos hacer para ayudar a esta gente que, de verdad, todos los días está luchando día a día en primera línea contra este virus? Entonces, hemos pensado que podría ser una buena iniciativa lo de regalar un anteproyecto a todos esos profesionales. ¿Y por qué el anteproyecto y no otra fase del trabajo? Porque al final el anteproyecto es la fase más, entre comillas, divertida, creativa. Es donde una familia está soñando su espacio al área libre, su terraza, su patio, su merendero. Entonces, es como la parte más divertida y más alegre. Entonces, queremos dar esta alegría a estos profesionales sin tener que, digamos, grabar con una parte económica. Por esto, ofretamos, pues, en 30 anteproyectos a estos profesionales. Miguel Ángel, ¿a qué tipo de profesionales va este, yo creo que, regalazo? Bueno, pues, a ver, queremos abrir un poco el abanico a todos aquellos profesionales que se han visto afectados en primera línea. Desde la que hace la limpieza, al sanitario, al enfermero, el de la ambulancia. Pues, no lo sé, no me quería dejar a nadie. Los enfermeros, médicos, periodistas. Periodistas, dice Cristina. Yo, directamente, la gente que estábamos en nuestras casas un poco ignorantes, estábamos pendientes a todas horas de las noticias que surgían en las redes, en la televisión. Pues, un poco para recibir esa información, que, claro, sin el trabajo vuestro no hubiéramos tenido de primera mano. Y, la verdad, que la situación era muy complicada y asustaba. Entonces, agradecer a toda esta gente, pues, un poco todo ese esfuerzo. Pues, como decía el otro día Alessandro, se han jugado el pellejo por la estabilidad de los demás. Me parece a mí un regalazo este anteproyecto, que consiste, además, en el primer paso cuando una familia quiere empezar su vida en un terreno, de un pueblo o de una casa, ¿no? Claro, el primer paso para cumplir tu sueño. Después de una fase en la cual, profesionalmente, y probablemente también a nivel personal lo has pasado mal, pues, poder pasarlo bien y poder ver que tu sueño se va realizando, se va plasmando con nuestras maquetas, con nuestros modelos 3D, con nuestros diseños y tal, pues, yo creo que algo de alegría sí que aporta. Miguel Ángel, ¿qué tiene ahora mismo que hacer toda la gente que nos está viendo, incluyendo Cristina Camel, que parece que quiere hacerse una casa? ¿Qué tiene que hacer para participar en este sorteo que será el día 30? Pues, es muy simple. Simplemente tienen que contactar con nosotros a través de la web, en minuevacasa, arrobaarquiplus.es. Espera, espera, dilo despacio, que igual la gente no se ha dado cuenta todavía, despacito. Minuevacasa, arrobaarquiplus.es. Nos manda un correo electrónico y nosotros ya nos ponemos en contacto con ellos y les notificaremos, pues, oye, a ver si hay suerte y podemos hacer ese trabajo para que…, aportar ese positivismo que hace falta e ilusión a la gente. Gerardo. ¿Me está preguntando algo Cristina? Sí. Cuéntame, Cristina. Si lo traducimos en euros, ¿de qué cantidad estamos hablando? ¿De lo que se van a beneficiar, a ahorrar? Más. Me está diciendo mi compañera que más o menos traducido en euros, ¿cuánto se puede ahorrar la gente que quiere hacerse este sueño, no? Pues, indicativamente estamos hablando de un 15% del valor de los honorarios de un arquitecto. Esto es un regalazo. Eso es un detalle solidario que creo que es… Es un gran detalle. Es que esto es magia pura y dura, Cristina. Y es… ¡Uy, va! Hablando de magia… ¡El mago Lloira! Esto es un regalazo porque, claro, nosotros no somos arquitectos, no podemos regalaros un 15% de un anteproyecto, pero sí que os vamos a regalar un 100% de magia con el mago arendino. Luis Oira, ¿cuánto quieras, maestro? Bueno, me voy a quitar la mascarilla porque me gusta hacer la magia para que me veáis todos bien la cara, ¿vale? Bueno, en primer lugar voy a coger una tija, un borrador y dos pizarras. Estas dos pizarras son las que utilizan mi abuelo, pertenecen a mi abuelo y son dos pizarras que quiero que veáis claramente, ¿vale? Entonces yo para eso voy a poner a cada una de las pizarras una letra del abecedario. En primer lugar, la A. Por el otro lado, la B. Por el otro lado, la C. Y por el otro lado, la D. De esta manera podéis ver claramente, Cristina, las seis caras. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sí. Bueno, voy a juntar estas pizarras una con la otra, voy a colocarlas así y voy a colocar la goma elástica por aquí, aquí, y las voy a dejar aquí, fijaros, ¿eh? Justo aquí. Y voy a colocar también la tiza dentro de estas dos pizarras. La tiza. Es difícil actuar en un estudio de arquitectura, ¿verdad? De Alessandro Cichao y Arquiplus. Pues para nada, es maravilloso actuar. Y bueno, también, ¿qué pasa? Estamos donde estamos, en Aranda de Duero. ¿Y qué ocurre este año, Aranda de Duero? Y el próximo, que Aranda de Duero es Ciudad Europea del Vino 2020. ¿Cómo has tirado ahí la cuñita, eh? Claro, claro, claro. Y si es Aranda Ciudad Europea del Vino 2020, pues ¿de qué tenemos que hablar? Del vino, que hay unos vinos excepcionales, riquísimos, maravillosos. Mira, aquí tengo unos ejemplos y voy a ponerles a cada uno un adjetivo. Por ejemplo, tenemos aquí Viña Pedrosa. ¿Qué voy a decir de este vino? Pues una genialidad. Tenemos aquí Pago de Capellanes. Pues cinco vinos riquísimos, tintos únicos, tintos y blancos. Tenemos aquí Carmelo Rodeo. Rodeo. Pues un vino de autor espectacular también. Tenemos aquí, por ejemplo, Pagos de Mogar. Tenemos aquí otro Pagos de Carrobeja. Tenemos aquí Torres de Anguís. Tenemos Viña Pilar, un rosado espectacular. Tenemos también Casajús. Bien, hay un montón de vinos. Entonces, mira, yo voy a pasar rápidamente y tú me vas a decir basta cuando quieras, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero no toques para nada porque no podemos tocarnos, claro. No, 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 dos metros. Venga, vas a elegir un vino. Hay un montón de vinos. Valsotillo, Linaje García, Condado de Hacienda. Todos los vinos de la Rivea Aldo. Venga, Rivea, rápidamente, cuando quieras. Ya. Bien, ahí. Linaje García. Linaje García. Bueno, ¿qué voy a decir de este vino? Pues un vino excepcional, artesanal, familiar. Un vino maravilloso. Vamos, tendrás una bodega en casa. No, no, yo lo he probado y es un vino espectacular. Sí, claro, claro. A ver si lo pruebo yo. Vino espectacular, de verdad que sí. Bueno. Linaje García. Quiero que, por favor, todos desde casa penséis en este vino que has elegido el azar entre todos. Pensad en ese vino. Sí. Y estas pizarras que tengo aquí pertenecen a mi pueblo y son mágicas. Lo que dibujamos en nuestra imaginación se dibuja en una de las caras de esta pizarra. Por favor, Gerardo, dibuja con tu imaginación estas palabras. Linaje García. Como es un vino artesanal, familiar, único, dibújalo pues con una artesanía estupendo. Yo creo que tiene todos los adjetivos de los vinos. No, no, lo voy a hacer tipo estudio de arquitectura. Ya. Ya, vale. Y además estamos en un día muy especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí estos dos arquitectos, grandísimos arquitectos, vamos a llamar ilustres arquitectos, están dando las gracias. Entonces vamos a pensar rápidamente. Muy bien. Aquí tengo las dos pizarras. Esto ya está finalizando. Bien. Coge la tiza. Gracias. ¿Qué pone aquí? Gracias. Gracias. ¿Ha ponido algo aquí, nada? No, nada. Y esta es la que tú has elegido. ¡Ostras! Linaje García. ¡Qué bueno! Linaje García. Pero no se da la tiza. Muchísimas gracias, Joira. Ha sido un placer. Increíble. Al estudio de arquitectura de Arquiplus y Alessandro Pechao. Espero que participáis porque lo hacen con todo el corazón, Cristina. Hombre, claro que sí. ¡Una casa en tu vida! Hagan una casa y beneficiense. Impresionante casa. Bueno, muchísimas gracias a estos arquitectos. También a nuestro querido mago que nos ha quedado atónitos con ese truco. Y la vida es magia muchas veces. Gracias, Gerardo, desde Burgos. Un besazo.